Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Inmuna TV. Soy Claudia Malmis y hoy acompaño a Fernando García, dado que Ivón Pardo, nuestra amiga, colega, problemas técnicos que esto hoy en día es muy común, así que no nos sorprende a nadie, ¿verdad? Así que, bueno, Fernando, bienvenido. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por la invitación. Espero que pronto tengamos a Ivón conectada. El día de hoy vamos a hablar por qué sí funcionan las terapias. Entonces, nos quedamos en la anterior reunión, aunque sí es que las terapias funcionaban. Ahora nosotros, basado en la experiencia, Claudia y todo el equipo de Inmuna, sabemos que sí funcionan las terapias, pero como todo dependiendo quién la va, quién la da y quién la recibe. ¿Qué piensas, Claudia? ¿Se acuerda conmigo? Exactamente, es así. No solamente el tanto, sino la persona, ¿no? Cuando tiene la disposición a tomar lo que le viene, ¿no? A lo que se le ofrece. Claro. Ahora, por ejemplo, vamos a revisar algunas terapias y vamos a tratar de verlo, como decimos, detrás de cámara, ¿no? Porque cuando tú vas a una terapia, tú ves lo que hace, te dice, toca acá, mueve acá, haz esto, pero no nos explica muchas veces por qué funciona. Y vamos, por ejemplo, se me ocurre el tapping, ¿no? El tapping es una técnica maravillosa de mucho resultado. No sé si la han visto, es este, es una técnica que comienzas a tocarte algunos puntos en la, en la cara, en el cuerpo, y conforme vas tocando, vas repitiendo un mensaje. ¿Por qué es que funciona realmente? Cuando nosotros todos conocemos o hemos escuchado de la acupuntura, la acupuntura son puntos energéticos que tiene el cuerpo. Entonces, el tapping, de alguna manera, recoge esa enseñanza milenaria y lo canaliza. Quiero aclarar que no les voy a dar una clase de tapping. Solamente les voy a dar una explicación por qué sí funciona. Cuando llegue la oportunidad y, pues, ustedes estén frente a un especialista de tapping como lo tenemos en Emuna, van a ver cómo funciona, ¿no? Como les va a dar una explicación más técnica, más detallada. Pero, básicamente, lo que les decía, tocan puntos que en la acupuntura están reconocidos como puntos de conexión y puntos energéticos. A la vez que tocas el punto, lo que haces es enviar su mensaje al inconsciente. Cuando tú te tocas en una parte, lo que haces es distraer al consciente, el que siempre está pendiente. Porque tú le puedes decir a alguien alguna cosa y te está analizando, ¿no? ¿Por qué me dijo Claudia esto? ¿Por qué me dijo lo otro? ¿Y por qué? Entonces, cuando tú haces esa actitud, aparte de tocarte los puntos neurálgicos, lo que haces es distraer al inconsciente. El inconsciente dice, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Porque el inconsciente quiere controlar todo. No quiere, entonces, está pendiente del golpe. Y en ese momento le enviamos un mensaje que sería como mensaje subliminal. Un mensaje que le decimos, a partir de ahora voy a comenzar a hacer tal cosa, por esta cosa, y por acá, y por allá. Entonces, por eso fundamentalmente es que funciona. Porque no solamente trabajamos partes neurálgicas, partes nerviosas, sino distraemos al inconsciente, distraemos al consciente, y podemos entrar a dejar un mensaje. Por eso, ¿tú sabías esa parte, Claudia, que así funcionaba? No, no, no sabía, uno siempre aprende, no sabía, especialmente Tati, pero sí, lo que me vino fue esto, distraemos al inconsciente, ¿no? A través de esos puntos que uno va tocando, para poder acceder a lo que necesitamos, ¿no? O sea, cambiar esas miradas. Me gusta, me gusta, me gusta, y creo que uno de nuestros especialistas de MUNA, de los filamenenses, creo que va a dar, así que, en uno de los encuentros, no sé en cuál, así que los invitamos al tema de los encuentros que vamos a realizar, ¿eh? Claudia, la sesión anterior me dijiste que no tira secretos, hay que ser un poco más discreto. Que la gente se sorprenda y aprovechamos para invitarles a este encuentro maravilloso que vamos a realizar, en donde vas a poder tener la oportunidad de experimentar lo que te digo. No nos creas, es más, piensa que te estamos engañando. Entonces, te invito a que, por una colaboración generosa de 10 dólares, vas a tener tres encuentros maravillosos, en donde no solo vas a aprender qué técnicas se pueden emplear cuando tienes un malestar, sino que vas a poder emplearlas, por ejemplo, con tu familia, o con tus hijos, o en cualquier momento en el futuro que tengas necesidad de resolverlo. Así es que, te invitamos, son tres sesiones, ¿ok? Que van a ser muy, muy provechosas. Claudia, ¿qué otra técnica crees tú que podríamos explicarle que por qué funciona? Podría ser el tema de las inducciones, ¿no? O meditaciones, o visualizaciones, como más les guste llamarlo, que en realidad tienen todo el mismo fin. A mí me gusta decir una inducción más que una meditación. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo, ¿dónde vamos a trabajar? Con el inconsciente. Eso de confundirlo, me gusta eso, ¿no? Lo confundimos y podemos entrar, pero en realidad es esto. Como el inconsciente es lo que nos mueve un 97% en el día, vamos ahí. Porque lo otro es la parte consciente, a nosotros nos interesa ese 97%, es llegar ahí, donde están los cambios. Porque una vez que modificamos ahí, ya está. Empezamos a actuar diferente, pensamos diferente, pensamos diferente, sentimos diferente. Así que creo que por qué sería importante nos explicar el tema de hacer una inducción, porque va a haber ejercicios de inducción. Estoy hablando de más, ¿verdad? Por eso no quería estar, al final empiezo a contar a la gente. Claudia, lo que pasa es que tienes que distinguir, por ejemplo, lo que es una inducción, lo que es una meditación y lo que es una relajación. Y para comenzar, la meditación viene, pues, obviamente de la India, de mucho tiempo atrás. Te imaginas, ahora lo hemos modernizado, y entonces te dice, para meditar, ponte música. Y realmente la meditación no es con música. Tú no te imaginas un monje budista escuchando, pues, una música de Chopin para relajarse. Entonces, la meditación realmente, la verdadera meditación es un punto de encuentro contigo mismo, en el silencio absoluto, que en todo caso tú buscas dentro de ti. Lo demás generalmente es una relajación. Cuando tú le pones música, es una relajación. Ahora, ¿qué funciona? Seguro que funciona. ¿Qué es más fácil? Quizás sí. Y más ahora, con la tecnología, que tú quieres escuchar las olas del mar, no tienes que irte a la playa. Solo tienes que comprarte un aparatito que tenga las olas del mar y te las pones. ¿Ok? Entonces, ha avanzado mucho. Pero lo más importante es que en el encuentro que vamos a tener, vamos a poder aprender a tratar de llegar a la parte más interna de nosotros. Ya sea porque a Claudia se le fue una inducción, ya sea a través de alguna terapia que la tenemos preparada en secreto, Claudia, ¿ok? Para que la gente lo pueda vivenciar. Porque acuérdense que incluso en meditaciones, hay meditaciones y meditaciones. ¿Ok? No es lo mismo una meditación para encontrar de repente la paz. ¿Ok? Para encontrar de repente el confort. Una meditación en la que tú vas a buscar la sanación, en donde tú vas a tener la oportunidad de conectarte con tu dolencia, de comunicarte con tu dolor, de comunicarte con tu ansiedad. Entonces, ya estamos hablando de un proceso diferente y más profundo. ¿Ok? Claudia, ¿qué quisieras agregar sin que le tengas que contar, por favor, todo el evento? Bueno, nos invito a que vengan, que lo viven cada uno, porque va a ser hermoso. Y si no tuviste la oportunidad nunca de hacer algún encuentro vivencial, es el momento. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Que va a haber de todos, como este grupo Amuna, profesionales de, vamos a brindar lo mejor y es una mezcla. Entonces no es una cosa sola, es una mezcla de nuestra propia impronta en lo que estamos haciendo. Y así que, vengan, que vengan, las invitamos a eso. Ahora, tienen que tener en cuenta que siempre en el proceso de curación, lo más importante es la disposición de la persona. Es como cuando quieres dejar de fumar, cuando quieres dejar de tomar, cuando quieres dejar una adicción. El primer punto es, yo quiero dejarlo. Yo quiero mejorar. Ya no quiero seguir en esa actitud. Ese es el primer punto con el que yo te pido que, cuando te matricules a la sesión, para que tengas esos tres maravillosos encuentros, tengas a disposición, porque si no, no te va a servir. Yo quiero encontrar algo que me va a ayudar. Yo quiero encontrar la oportunidad de que mi camino de incomodidad, de enfermedad, va a proceder porque estoy dispuesto. Eso es lo primero que tienes que entender. Lo segundo es que tú tienes que estar pendiente que lo que te vamos a ofrecer es un acompañamiento. Nosotros no te vamos a solucionar el problema. No vamos a construir o destruir. No vamos a cortar. No. Vamos a llevarte por ese camino que, de repente, por temor, no lo quieres recorrer. Y nosotros, por la experiencia, sabemos que es necesario. Y si no, pregunten a Claudia, con tanta experiencia que tiene, tantos clientes que ha ido atendiendo. El acompañamiento que tú has ido haciendo, Claudia, ¿ha sido fácil, ha sido difícil o ha sido posible? Posible, no es fácil, pero imposible. Y como siempre les digo, ¿no? Mis consultantes, es la intención de ellos, ¿no? O sea, esto no es magia. Es un proceso interno. Y el acompañarlo para que encuentren lo que está acá adentro, ¿no? Ya lo tienen, pero a veces, por circunstancias, por cosas que pasan, no lo vemos. No sabemos cómo hacer que salga, que fluya. Entonces, es el acompañamiento que hacemos. Y acá veo en Facebook. Cuenten que ahora, por favor, quiero saber más, dice Ana. No, Ana. Anotate en el encuentro. Lo que te puedo decir, Ana, realmente, no es saber más. Vívelo. Pues yo te puedo contar mi historia, te puedo hablar dos horas de una terapia. Es más, te puedo hacer cerrar los ojos y vas a tratar de entrar. Pero en este encuentro, vamos a ir más allá de eso. En este encuentro, vamos a ir a tu problema personal, a Ana, al problema que tienes. O a lo que tú quieres resolver. Y de la mano de nuestros terapeutas, que van a ser, me parece que seis, van a ser tres sesiones maravillosas, increíbles, únicas. Entonces, ahí vas a aprender a descubrir qué es lo que sigue. Y pues, una de las famosas presentadoras es Claudia. Claudia nos tiene un regalo, un secreto para ese día. Ahora no, por favor, Claudia. No, no. Contrólate. Contrólate. Ok, pero para ese día, Claudia, es una de las ponentes de ese... Junto con Ivón, junto con Ivón Pardo. Hacemos un... Sí, no, es sorpresa. Ya está. Pablo. Lo importante de este evento es que todos los ponentes, todas las personas que van a entrar, que tienen mucha experiencia. O sea, están hablando de su experiencia personal primero, que les ha tocado caminar y no ha sido fácil. Y después, eso van a volcarlo en los encuentros, ¿no? Va a ser una cosa muy interesante, o sea, me gustaría contarles más, pero creo que no es lo correcto en este momento. Solamente dejarlos con esa idea, que si no van a ir, se la van a perder. Porque hay mucho por hacer en esos encuentros. Entonces, para cerrar, volvemos de nuevo, como dijimos en el jueves pasado, no hace falta que estés enfermo, no hace falta que tengas un síntoma. El hecho de querer estar en algo diferente, un cambio, una mirada, lo invitamos, ¿sí? Gracias para vos, o sentir que podés ayudar a alguien más, también sos bienvenido. Eso es importante, ¿no? Cualquier edad. Y yo te pregunto, se habla mucho de psicomagia. ¿Vamos a trabajar algo en él? ¿Vas a ir con tu gorro, tu tariz, tu escoba, o cómo funciona eso? ¿Va a haber algo de psicomagia? La gente tiene miedo. ¿Le tiene miedo a la psicomagia, viste? O sea, es como que vos le decís, vamos a hacer una psicomagia, y yo dices, para qué es eso, ¿no? Y se empiezan como a acomodar. Pero no, va a haber, va a haber, pero no voy a decir nada más. Pero no, no hay que tener miedo a la psicomagia. Después le quieren comentar. Lo que tienen que entender, le llaman psicomagia, le llaman psicomagia, porque es una acción que realizamos que parece magia porque resuelve muchas cosas. Y nosotros hacemos psicomagia todo el tiempo. Por ejemplo, cuando nos persinamos, los que son católicos. Cuando nos amarramos un zapato antes de ir a un trabajo, cuando nos ponemos una mirada de color determinado. Incluso cuando van a una cita y se ponen la ropa especial, eso es psicomagia. Al final no es que tienes que tener un sombrero, ni una escoba, ni una varita. Simplemente a lo que nosotros le damos poder, ¿ok? Eso es psicomagia. Así que no se preocupen aquellos que van a misa todos los domingos. No vamos a ir en contra de sus principios, ¿ok? Pero sí vamos a usar todos los principios para ir en contra de sus males, ¿ok? Así es que no se olviden. Acá nos preguntan, pues, que les recordemos qué días son, por favor. Ya, es el 6, el 13 y el 20 de agosto. Separen esos días que son importantes. Ok, el 6, el 13 y el 20 de agosto. Son tres eventos por el precio de uno, apenas 10 dólares. En cada evento se van a manejar diferentes técnicas. No es una sola técnica, ¿ok? Para que puedan ustedes aprovechar y matizar, ¿ok? Una técnica te puede ayudar un poco, la otra te va a reforzar. Y si no, la vas a aprender para el futuro. Fernando, pregúntame cómo pago y dónde busco información. Bueno, ¿cómo pagas? Vamos a poner un PayPal para que ahí lo paguen. Y si es donde Argentina, otra información de pago. Ok, una parte de transferencia. Por eso no se preocupen. Y si no, nos escriben en una. Y uno de nuestros asesores va a poder atenderle y darle la información. Perfecto. Gracias, Ter. Acuérdense que nuestra página web es emunaonline.com. Por ahí también pueden contactarnos. Y si no, bueno, por Emuna Colibri, por Messenger. Y también por Instagram. Así que, bueno, creo, Fernando, que hemos dado la información, ¿no? Si se necesitaba, la gente que nos estaba preguntando. Y los esperamos nuevamente a todos. A una experiencia maravillosa para que los vivan, los lleven puestas. Y vamos para adelante. Y no se olviden, acuérdense, no solamente es para una enfermedad. Ya lo mencionó Claudia. Pero se lo vuelvo a recalcar. Muchas veces, esa ansiedad que tienes todas las mañanas. Esa preocupación que te da vueltas y vueltas. Esa actitud. Porque a veces, por ejemplo, pasa que escuchamos algo que nos desagrada. Y le comenzamos a dar vueltas a la cabeza. Y no es que pasa. Nos vamos a dar la cabeza. No podemos dormir. También para eso va a servir la sesión. Al final, no es solamente una enfermedad. No es solamente un síntoma. Es una actitud que puede ir en contra tuya. Y te voy adelantando algo. No solamente vamos a trabajar. Bueno, ellas van a trabajar los problemas. Yo creo que por ahí, me adelanto. Te van a dar algunos tips para que lo puedas ayudar para empoderar otras cosas. O me equivoco, Claudia. O sea, bueno, discúlpame que adelante. Es que es difícil de tener tanta emoción, tanta información. Que pues se te sale, ¿no? Por más que quieras evitar. Es como siempre actuamos con Yvonne, trabajamos, ¿no? Siempre buscamos que las personas te lleven algo de sanador, ¿no? Un cambio. O sea, no es venir y estar una hora de información. No. Es ejercicio vivencial. Que vos sientas en tu cuerpo y en tu mente y en tu alma el cambio. O sea, que se llevan. Digamos, tic. Si te gusta decirlo así, pero te van a llevar algo muy importante. Un cambio de mirada. Bien, Claudia. Creo que ya hemos avanzado. Vamos al próximo juez a ver cómo manejamos otra reunión. Explicándoles una vez más en Emuna TV. Acuérdense, este es un lugar de conocimiento, de crecimiento personal. Somos un grupo ya de 13, 15. Somos muchos, ¿no? Lo importante, Fer, sería lindo a la gente que si tiene alguna duda o quisiera saber más sobre alguna terapia. Porque son más de 50 terapias las que manejamos. Que nos escriban en la página web o por Emuna o Libri. Y hacemos una tabla sobre esa terapia, ¿no? En particular. Vos querés saber, no sé, qué moterapia se me viene. Bueno, te damos una escondita de lo que es para que sepas de qué trata, cómo trabaja. O de la rey y lo que más le guste a las personas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos por este momento. Gracias por escucharnos. Y no se olviden, todos los jueves ya es un compromiso, ¿ok? Nos encontramos acá en Emuna TV para tocar diversos temas. Y si tienes algo en especial, como dice Claudia, nos lo haces saber y con mucho gusto. Hay muchos terapeutas, hay más de 50 terapias. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar. ¿Ok, Claudia? Entonces nos vamos pidiendo las mismas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.